Hola mi gente, yo soy Mary Queen y bienvenidos nuevamente al Podcast Libre. Mi gente, feliz Navidad, feliz año, feliz Día de Reyes. De verdad que me encanta estar aquí de nuevo con ustedes y les deseo el mejor año de su vida. Que tengan otros 365, bueno, ya han pasado 19 días, creo que son... Bueno, 346 días más para aprender cada día más, para mejorar, para aprender de esos errores que teníamos el año pasado. Porque eso sí, no solo son mariposas y cuentos de hadas, también cometimos errores, pero de ellos se aprende y muchísimo. 346 días para vivir nuevas aventuras, para reinventarnos, para cerrar ciclos y abrir unos nuevos. De aventurarnos a vivir la vida al máximo, de verdad se los recomiendo muchísimo. Y si tienes alguna meta o sueño que quieras cumplir para este año, con mucha constancia y perseverancia lo vas a lograr. Porque siempre recuerdo lo que yo te digo, nada es imposible. Enero es un mes maravilloso donde puedes plantearte todas las cosas que quieras hacer para este año. Un nuevo capítulo en tu vida donde puedes escribir, o bueno, la historia no está escrita aún. Pero lo que te digo es que si tienes algún propósito o meta que quieras cumplir este año, estás a tiempo para empezar con esa meta porque te aseguro que con perseverancia y constancia lo vas a lograr. Y hablando de los propósitos, quiero empezar esta nueva etapa de Poscas Libre como empezamos aquella vez el año pasado. Haciendo un trabajo de campo, una pequeña encuesta a las personas que se encuentran aquí en el centro comercial. Así que, ¡vamos! ¿Qué propósito tienes para este año? Terminar la universidad es lo principal ahorita que tengo de propósito de este año. Todos los jóvenes estamos en eso. Bueno, para este año 2022 seguir luchando por nuestro país primeramente, seguir confiando en nuestro país y seguir en el progreso. Un fiel venezolano, hay que guiarse de eso. Bueno, mira mi niña, yo personalmente creo que el mundo de las criptomonedas ya no es el futuro, ya es el presente. No sé si ustedes saben, eso lo sabe todo el mundo, sobre todo los muchachos, lo que es el metaverso. Eso vino para quedarse. Si el muchacho estaba antes 5 horas con el teléfono, ahorita con el metaverso va a estar 12, 15 horas con los lentes y todo eso es con criptomonedas. Entonces, bueno, nosotros los que tenemos más edad, tenemos que adaptarnos a eso, porque cuando llegue, entonces vamos a estar más perdidos. Entonces, bueno, yo invito a todos, bueno, por eso tengo esta oficina aquí, para enseñar a las personas cómo trabajar con billeteras online, o casas de cambio como se llama, con criptomonedas, y aquí estamos a la orden. ¿Qué propósito tiene para este año 2022? Es la salud y bienestar de toda mi familia y del mundo entero, por supuesto, que termine esta pandemia que nos está llevando a todos por un camino de estrés y enfermedad, pero con el favor de Dios todo saldrá bien. Y luego de esta maravillosa encuesta, se estarán preguntando. Ajá, Mary Queen, le estás preguntando a las personas qué propósitos tienen para este año, pero tú no me has dicho qué propósitos tienes tú. Bueno, mayormente o principalmente el propósito que yo tengo para este año es seguir con este lindo proyecto de Podcast Libre, llevándole a ustedes un mensaje de motivación para que ustedes sigan cumpliendo sus sueños día a día. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Instagram, arroba expresión libre, arroba la estación libre y arroba la estación libre TV. Y en mis redes sociales como arroba maricuin2907 en Instagram, en TikTok como mariabreinam29 y en mi canal de YouTube como maricuin. Y recuerden que estamos ubicados en Santa Teresa del Tuy, en el Centro Comercial Paseo Tuy, Planta Baja, el local número 50. Para que disfruten todos los talleres que tenemos para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.